¿Qué tal? ¿Te saltó algo? Venga, vamos a tirar la bolsa allí, Oscar, Oscar, que es mi sobrinito, ojo, 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 ojo allí, uy, y ahí tira, lánzalo, rómpelo, haz algo. ¿Nueve? ¡Nueve! ¡Nove! ¡Noventa mil pesetas llega a treinta y tres! ¡Samos! ¡Corre Oscar! ¡Corre Oscar! ¡Corre! ¡Corre Oscar! ¡Corre! 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 ¡Hola! ¡Socaso! Casillas treinta y tres, Oscar, no te descapes. Siento mucho lo que te tengo que decir, pero has caído en lo más bajo de este programa. ¡Ay! Porque vas a convertirte en un gusano humano. Déjala, déjalo, es que se me va a caer. Vas a convertirte en un gusano humano y tu único remedio para volver a tu posición normal es mordiendo la manzana. Que tiene nuestra simpaticísima Diana Lázaro. Traes tu manzanita, ¿verdad? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Mejor que tú, creo. Bueno, Diana, yo creo que te tienes que colocar al otro lado porque Oscar tiene que llegar a morder esta manzana. Te recuerdo, Oscar, que tienes que llegar hasta ella reptando de espalda. Tienes trescientas, ochocientas, setenta mil pesetas. ¿Cuántas te juegas? Pues ciento setenta. ¡Ciento setenta mil pesetas! Tienes trescientas, ochocientas, 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 ochocientas. Y poné dos minutos de tiempo, Oscar, y te doy el tiempo. ¿Estás colocado? Tres, dos, uno, adelante, Oscar. Oscar, eres un verdadero gusano. Venga, que allí te espera una guapísima chica y una manzana riquísima. Venga, abre el tiempo. Un minuto cuarenta y cinco segundos. Está muy bien, Oscar. Qué cara tienes, ¿eh? De verdad que te parece un verdadero gusano. Tienes pinta de gusano y todo. Como no superes la prueba, no, no te vayas en el caminito. Ahí. Ahí, Oscar. Si no superas la prueba, no te puedes. Sí, esto es un verdadero gusano. Venga, Oscar. Un minuto veinte segundos. Va muy bien, Oscar. Perfecto. Te falta muy poquito. Venga, venga. No te saltas del camino. Ahí, aquí ya lo tienes hecho. Venga, Oscar. El camino. Empezas un poquito, un poquito más recto. Ahí. No, te te me vayas para el otro lado. Ya casi, casi. Venga. Tiempo. Tiempo. 55 segundos. Va muy bien, Oscar. Venga, que ya tienes casi. Es la rapidez de un saco. Venga, fíjate. No le ayude, díala. Ándale la pasada más para atrás, que tiene que llegar al final. Ay, qué mala, pobrecita. Venga. Ahí, qué mala. Venga, tienes 40 segundos. Ah, ah, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pasada buena, está riquísima, ¿verdad? ¿Ha visto qué olor tiene? Está bien. Pero qué malo eres, cómo miras así. Y es el turno para Pepe, que está con Manoli.